Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con el juego Ormos Die 1 con la campaña y ya el sexto nivel que se llama Paso Elevado, ¿de acuerdo? Vamos a conseguirlo en 5 estrellas. Ah, la trampa, bueno que trampa que tampoco es una trampa como en el capítulo anterior que nos dieron una persona pero esto no es una trampa sino que es como una especie de obstáculo que es súper 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 mega útil de hecho es de los que nosotros vamos a utilizar en nuestra seta para siempre prácticamente, ¿sabes? Y ahora a ver si en este capítulo lo podemos explicar. Vamos a ver, esto parece... Otro ataque. Aquí las defensas son más débiles. Si no los conociera tan bien, diría que los orcos están aprendiendo. Vamos a ver, vamos a... Aquí hay una puerta, ¿no? Hay una... Hay solo una puerta, ¿no? ¿O no? Vale, entonces... Las flechas, ¿dónde van? Una va recto y para allá. Entonces, para allá van a ir... Que giran por aquí. Y van directo y por el otro lado... ¿Para dónde van? Siguen rectos... Suben... Pasan por aquí... Ah, y siguen. Vale, bien. ¿Por dónde nos interesa? Tenemos dos caminos. Tenemos dos caminos. Que pueden... Que pueden utilizar. O bien este, que me parece que es bastante directo. Pero... Yo creo que los podemos... Yo creo que frenar bastante bien aquí. Es decir, este pasillo es lo suficientemente largo para poder frenarlo. O... Por el otro lado... Que... Es que por aquí es muy difícil poner. Porque nos encontramos con ventanales. Aquí es que no hay nada que... No se pueden poner, por ejemplo, los muros de flechas, ¿no? Es decir, aquí es que es más... Es más complicado. A lo mejor este... Este roalillo, ¿sabes? Pero como te pasen por aquí, a lo mejor las flechas no les alcanzan. O un picho, si lo ponemos por esta zona, a lo mejor no todos los pisan. Es decir, esto está más complicado. Porque la única... Es que no hay zona. Es que tampoco es. Es que... Vamos, vamos... Nos la vamos a jugar, ¿vale? Nos la vamos a jugar un poco. Pero vamos... A utilizar. Y así, sí. Porque es que está hecho para que lo hagamos, ¿vale? Entonces vamos a coger nuestra setup. Básica. Y le vamos a añadir la barricada, ¿vale? La barricada esta. Y vamos a... La vamos a enseñar. Yo creo... Yo creo que la vamos a poner aquí. ¿Vale? No... No deben de pasar por aquí. Es decir, hay algunos orcos... Que, por cierto, los vamos a mirar, ¿no? ¿O no? Déjate, anda. Ay, no me deja ahora... Ah, claro. No me deja ver el libro de hechizos. Bueno, da igual. Bueno. El caso y lo interesante es lo siguiente. Que por aquí, supuestamente, entre comillas, no deberían ya de pasar los orcos. Es que hay unos orcos especiales que sí, que sí que pueden pasar. No, espérate, soy gilipollas. Espérate. Que no es aquí. Esto es lo que me interesaba no tapar. Lo que me interesa es que no pasen por aquí. Que es que lo he hecho muy mal. Lo he hecho muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Uno, dos... Ah, ahí como lo hago ahora, ¿no? Pues lo vamos a poner aquí de mala manera. Lo ponemos aquí. Si lo ponemos este... Que a lo mejor pueden pasar. Y si lo ponemos... Aquí. Aquí. Ahí lo vamos a dejar, ¿vale? Y entonces los pinchos los vamos a colocar... Pues en un principio aquí. Eso no me parece justo. Aquí y aquí. Y vamos a intentar... Vamos a intentar soportar la primera oleada, pues como podamos, ¿sabes? Porque con dos trampas vamos a tener, pero que bastantes problemas, ¿sabes? Así que lo suyo será hacer dinero rápido. E ir poniendo todas las trampas que podamos y unas poquillas más. Vale. ¿Hay alguno que ha pasado por ahí, que ha intentado ir por las barricadas? No, no. Bien, vamos a poner unas trampas rápidas. Al estilo como lo estábamos haciendo antes, ¿sabes? Es decir, de las baratas lo primero, ¿sabes? Para tener cantidad. Mira, estos son de los chiquitillos. Estos son los que hay que tener... Cuidado, pero por la velocidad. No porque vayan a saltar las barricadas, ¿vale? Uf, qué bien, qué bien, ¿eh? A ver, mira. Ha intentado, ha intentado pasar por ahí, pero no, 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 no podía. Ah, pues mira, por esta oleada, esta oleada ha sido fácil. Mira, me la han regalado precisamente para que yo pudiera poner aquí más trampitas. Perfecto. Ahora ya vienen, ahora ya van a venir... Más cantidad. Ostras, pues también estoy jodido de vida. Ah, por cierto, sí, es verdad, hay que tener cuidado con una cosa. Y es con no caernos nosotros en los ojos estos que estamos aquí viendo de ácido. No podemos caernos porque si caemos, cuenta como si hubiesen entrado en la fisura. Bien. Contamos con que, es decir, si tenemos 20 puntos de fisura y de repente nosotros nos caemos, pues a lo mejor nos encontramos con 17, ¿sabes? Es decir, es súper importante que no nos caigamos. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero aquí antes había una monedita, ¿sabes? Y la hemos cogido porque eso nos da, pero bastante, bastante, bastante dinero, ¿vale? Un regalo para ti. Pues eso, es justamente lo que acaba de decir, un regalo, ¿vale? Vamos a seguir con la horda. Ya está más complicado que pasen, ¿no? Y ahora ya, si encima ponemos un arquero ahí al fondo, ¿no? Ahora que para que nos vaya ayudando... Uf, que son tan bienes, que ya vienen una cantidad... Ya vienen una cantidad buena, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo bueno es que como se van tan bien, los que supuestamente van recto, primero van recto, luego se dan cuenta de que no pueden continuar y luego regresan por aquí. Entonces, por lo menos me he cargado a los de la primera oleada un poco... Es decir, la primera tanda me la he cargado. Bueno, vamos a poner... Vamos a poner por aquí... Hemos podido poner dos... Vamos a poner aquí otra... ¡Eh! Me la he comido. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¡Oh! ¡No le he dado a nadie! ¡Eh! 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 ¿Alguien ha pasado o no, no, no? De hecho, están entrando aquí en bucle, ¿no? Están como intentando pasar, pero sin que puedan pasar. Y no se dan cuenta de que tienen que coger la otra salida, ¿no? Vamos a ver. Vale, vamos a poner más. Vamos a poner más de esto. Más arqueros. No puedo más. Estos son de los chiquitillos. ¡Uh! ¡Qué bien! Que no le he dado ni uno, tío. A ver, voy a hacer una cosa, ¿vale? Me voy a intentar recuperar un poquito de vida. Estoy un poco... Un poco fastidiadete. Ah, ya está. ¿Ya se han cargado? Bueno, entonces esto era de los que te lo regalaban, ¿vale? 1.300. Yo creo que arqueros tenemos más que suficientes. Ahora, vamos a mejorar un poquito las trampas que están por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Colocamos estas dos para empezar. Aquí ya son solamente 700, tío. Pero si vendo, por ejemplo, vamos a vender esta de aquí. Vamos a poner... Vamos a poner que se vayan quemando, ¿vale? Ya está. Venga, lo vamos a hacer así. Lo vamos a dejar y ahora luego vamos a ir mejorando ya. Ah, bueno, no. Pero esta ya es la última. Esta ya es la última oleada. Ya. Ya. Esto ya está pasado. Vamos a coger la vida. ¡Eh! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde están? ¿Por dónde están? Mira, 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 se nos ha escapado y no sé ni cómo, eh, vamos, que se nos han escapado a los arqueros y todo, esos son los peligrosos, es que también hay que estar súper atento, hay que estar súper atento también al minimapa, porque mira, si no llegas, es porque nosotros nos damos cuenta de que se ha colado uno, que no hubiésemos ganado los cinco cráneos, que ya lo hemos ganado, Bueno chicos, pues eso, en este capítulo, o en esta misión, lo que hay que tener cuidado son con los chiquitines, porque ya os lo digo, son muy puñeteros, no porque tengan vida, no porque sean difíciles de matar, sino porque es que se te cuelan, se te cuelan y no te dan ni cuenta, y fíjate que tenemos ahí, creo que teníamos cuatro o cinco arqueros, y es que no podían, porque estaban concentrados en matar a los orcos más grandes, a los que son más difíciles de matar, así que bueno, a ver, vamos a ver, vamos a comprar alguna actualización, tenemos lo justo, tenemos lo justo, lo justo, lo justo, lo justo, Para mejorar los arqueros, que yo creo que es lo que vamos a hacer, que no nos va a picar, vale, listo, pues ya tenemos los arqueros mejorados, chicos, pues chicos, nos vemos en la próxima, en la próxima misión, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego